¡Eso! ¡Buenas noches! ¿Estamos contentos? ¡Sí! Con él, con él, con él, tu siermo, esa es la actitud. Muchas gracias al teatro Pablo Tobón Urizbe, a Angar, a la policía metropolitana, al grupo de rescate Garza, también a la gente de Activación Emotiva, muchas gracias a ellos. Y hoy estamos aquí, el de Susos. ¡Un aplauso para esta gente tan querida! ¡Eso! Recuerden, Telemedicín. Telemedicín está presente en los grandes eventos de la ciudad. Nos preparamos para Colombia Moda, Feria de las Flores y el Mundial. Los personajes que visitan, así es mi amor, así me dijeron que lo hiciera. Programas especiales, concursos, conciertos, grandes concursos, y pequeños con diarreas. Y, para que sepan, vamos a tener transmisiones, transmisiones por Telemedicín. ¡Presparados todos con la programación! Porque lo que pasa en Telemedicín, ¡aquí! ¡Esa es la actitud! ¡Un aplauso para todo lo que viene para esta ciudad en Telemedicín! ¡Esa es la actitud! ¡A ver, estamos pasando, bueno! ¡Estamos pasando, bueno! ¡Estamos pasando, bueno! ¡Estamos pasando, bueno! ¡Ya, ya, muy bueno, muy bueno! Un poco pues aquí nos quedamos. Hoy estamos con una mujer maravillosa, espectacular, una mami muy sensible, hasta de un olimpio. ¡Qué elegancia, ¿no? Se lo merece esta muchacha. Esta muchacha, que es un icosno, que ha incursionado en la situación, es modelo, es expresaria. ¡Ay, ay, ay! Estoy nervioso. ¡Chiqui, chiqui! Con ustedes, la maravillosa y espectacular mujer, ¡Nathalia París! Hola. ¿Cómo estás? Bienvenida. Siéntate. Hola. Hola, siéntate por aquí. Ahí, en este ladito, mi hija. En este ladito que yo me hago aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que ya me va... ¿Por qué ya vas para acá? Ahí. Es que muy cerquita no me concentro. ¿Sí? Yo me conozco. A ver, yo me tapo un poquito con esta mesa. No, tranquila, no, no, relajes. Igual esta de público es muy profesional. ¡Ay, no! Nathalia París, bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Gracias por venir aquí. Muchas gracias por estar en este programa. Nosotros te estábamos esperando, pues, como que viniera una mujer así espectacular y sofisticada. Y gracias a usted. Tengo aquí un aplauso para ella. Gracias. Esto cada vez se pone mejor. Aquí me quieren matar de un ataque al corazón. Jesús Acramentado. Cada vez invoco más al chigüiro. ¿Tú sabes quién es el chigüiro? Me estuvieron contando. Él te baja un poquito las... Las feromonas que se te suben. Eso, sí, sí. Con ciertas cosas que pasan. Entonces, se me baja porque es incómodo. Es incómodo. Sí, pues, sobre todo con estas cosas, esto tan delgadito. ¿Cierto? Es el pedazo que tiene que ir. ¡Hice reír a Artalia París! Ya tengo, ya gane. Nathie, tú tan de buenas que el apellido es París. No, no es muy... París. Sí, mi papá se llamaba Carlos París. No es un nombre puesto como mucha gente piensa. Así nací, con ese apellido. Venga, ¿qué se habla por aquí? No tengo mucho sonido. Es. Ay, otra vez. Es un aprovecho de información. Es. Ay. Póngase el micrófono donde usted quiera. Sí, tranquila. Sí, yo ya. Y entonces, ¿tu papá se llamaba Carlos París? Sí. Gracias a Dios, que era un nombre así de apellido espectacular. Sí, un apellido muy bonito. Porque vos te imaginas Natalia Lima. De cosas de la colega, Natalia Lima. Y también se ruchó mi hijo. No, muy, muy bacano. O sea, no tuviste que escoger nombre así artístico. No, aquí en Colombia tampoco es que se use mucho uno cambiarse el nombre. Muy poquitos se lo han cambiado. Shakira, algunos. Pero este nombre mío, sí. Funciona, funciona. Eres así naturalista. Sí. Qué linda. Y vos desde chisquita, por ejemplo, en la infancia que tú tenías, ¿eras buena estudiante o eras mala estudiante? Era medio nerd. Estudié en un colegio de monjas en el San José de Las Vegas. Sí. Y en la enseñanza. Y me fue bien, nunca perdí años. Fui monitora de física. ¿De física? Sí. ¿Pero de educación física o de física física? Física. Ah, yo era monitor de, sí, de muchas materias, sí. No, no. Yo fui monitor de descanso varios, varios tiempos. Buenísimo, eh. Sí, me iba más bien. No. Cogía puestos de primero en la tienda. Eh, eh, eh. Estás que a la Lucila, eh, eh. Y vendía puestos de ahí para atrás, pero muy básica. Y entonces, esa época del colegio, tú sabías que, que, o sea, tú tenías, claro, voy a ser modelo, que te ibas a dedicar esto. Yo soy modelo desde que estaba muy pequeña y usaba pañales. Mi primera campaña fue con pañales, con mi mamá que vino hoy a acompañarme. Ah, sí, desde chiquita, pues, a, ah, sacarle jugo a la niña, a librar la platica. ¿A dónde está la suegra de Colombia? Ahí la tenemos, la suegra de Colombia. Un aplauso para la mamá de Natalia París. Y desde chiquita, ah, imagino, y los pañales lindos. Lindos lindos, lindos, debía ser, de manera que los pañales suyos debe ser una hermosura, debe ser una, una, vení, y en ese, y en ese proceso, o sea, por ejemplo, tú, eras muy, muy noviera, ¿o no? Tuve un novio eterno, luego tuve otro novio eterno, he sido como de relaciones largas. Eterna, sí, sí. Pero hay ninguna, ninguna, por ejemplo, que te haya enamorado alguna vez y que el mar se despreció, o nunca, nunca te ha pasado eso. Sí, claro. ¡No! Y hace poquito, aparte. ¿Cómo es que? O sea, usted llega el high, yo lo quiero mucho. No, no, suerte, no. Sí, yo también, a mí también me ha dado duro en el corazón, como a todos. A mí también, no se identificamos. Pero ya ha superado todo. Sí, a mí también, a mí me han despreciado. ¿Sí? A pesar de que uno es un símbolo sexual. No, no, es que eso pasa, sí. Eso pasa. Pero tranquila, mi amor, no me preocupe que ya llegará el que es, you príncipe blue. Sí. Puede ser muequito con saquito de cuadros. Puede ser, puede ser. No estamos viendo qué ese es. No. Que allá me arman el chisme, pues. No, no, pero sí puede ser, porque... A mí nadie me crea que yo le iba a traer a usted al programa. Pero, cambiando de tema, ¿tú tienes novia o no? ¡Ah! ¿Entramos dónde? A ver. Depende. Si lo que sale acá entre nosotros es una cosa como, bien, ya no tengo. Si supongamos que usted me decía, ay, suzo, tan lindo, pero suerte, yo creo que seguiría teniendo. ¿Cierto? Pero sí, yo tengo una relación, diríamos, pasajera. De mente abierta. Sí, de mente abierta. Como las que ahorita se usan. Sí, eso, eso, con Jessica Yu Jamie, que esa es la... Ella dice, pues, que es novia mía, yo digo que estamos saliendo. Yo digo que es algo ahí, pero, pues, igual, mire, seamos sinceros. Si usted me parábola a mí, y yo echo a Jessica Yu Jamie, ella es una mujer realista, ya lo va a entender. Sí. Sí, pues, ella va a entender, ah, es que no me cambió por cualquiera, es por Natalia Parismita, pues. Al menos. Sí. Sí, al menos. Y yo me vine a decir. Ay, espere un momentico, Natalia París, uno, Jessica Yu Jamie, cero. Vas, vas bien, vas bien. Vamos haciendo un balance ahí. Sí, vamos, vamos haciendo este balance. A mí no me creían cuando yo dije, chacho, voy a entrevistar a Natalia París, y todos, no, pues, cuidado, oh, 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 vea, vea. Me hacían chistes y todo, que lo más cercano que yo iba a tener suyo era la revista de Soho. O una prima que vive en el barrio París, aquí en la Maruchenga. Y aquí la tengo mis discos, envidia, deben tener todos los colombianos yo con esto, momio, que hoy, chiqui, chiqui. Yo siempre te he querido traer al programa, pero vos con tanta cosa, tiempo no podías. Entonces, ¿cómo haces para distribuir tu tiempo entre hija, expresa, modelaje y todo, y ser una buena mamá, una buena expresaria, una buena mujer? Y yo, el tiempito que me dé. Me levanto muy temprano, viajo con mi hija para poder ser mamá con ella, voy, vuelvo, voy, vuelvo. Traigo el trabajo, llevo el trabajo a la casa, las reuniones de trabajo, cuando voy a hacer fotos, las reuniones de preproducción las hago en mi casa, y así. Ah, tan bueno. Y mi mamá me ayuda mucho también cuando tengo viajes largos para cuidarme a mi hija y para yo poder hacer mis cosas. Llevas el trabajo a la casa, ojalá yo pudiera llevar el trabajo a la casa. El trabajo mío, y es usted. Ojalá. ¿Trajiste a tu chiquita el programa? Claro que sí, mi hija, mis primas, mis sobrinos, mis amigos. Venga, ensayemos. Hola, Suso, papá. Mamá, dígale, dígale, papi. Dígame. Dile. Si me dice papá, le doy boletas para que esté al próximo programa. No me tiras tranquila. Ay, tambornita. Y tú, tú quieres, por ejemplo, aquí mirándola, la chisquita es muy linda, ¿tú quieres que tu hija siga tu mismo camino en el modelaje y todo eso? O le ve... Mi hija es artista, le gusta tocar la batería, canta, toca la guitarra eléctrica, está en clases, está en clases de piano. Y no le ha gustado mucho el modelaje. Muchas veces hemos tenido oportunidades de hacer portadas, desfiles y cosas y no es que le llame mucho la atención. Porque no es que sea muy... Por ejemplo, ella que es musiscala y todo, y el modelaje no es que sea tan fácil que digamos. Porque eso metese pues todo el día a estar y que posee aquí, que pase aquí, que no llega a uno muy mal. Eso no, porque es lo que a uno le gusta y no lo hace feliz. Lo difícil tal vez del modelaje es que si llegas a ser un personaje público, perder la intimidad y perder el respeto cuando hacen comentarios. Esa parte no es fácil de lidiar, tiene que ser uno muy fuerte. Sí, se hace aceitico y se hace muchas cosas. Porque sí, los chismes que yo no sé qué, eso lo puede desprimir a uno. Desprimir es que uno queda, ay no, nadie me quiere, todos me odian. Pero también lo vuelve a uno fuerte. De carácter. Sí, y si es uno inteligente, uno le da la vuelta a la situación y sigue para adelante. Nunca baja la guardia es algo que creo que a mí me ha tocado vivir todos estos muchos años de mi carrera y que me ha dado a través de los años mucha fortaleza y me ha hecho no bajar la guardia. Bien, eso está muy bien. Es una muy, muy buena respuesta porque tú has entendido que lo que significas, o sea, que significa ser Natalia París para los colombianos. O sea, no es que es cualquiera, no es, ay, Rosalba Restrepo, no es que hubo Natalia París. No, no, sí, sí, pues, con todo respeto, un saludo a Rosalía Restrepo de Chupamestepenco. Es una prima mía muy feita, entonces, Natalia París es un referente, o sea, uno se imagina, Natalia París, y uno dice, oh, no, es una mujer muy linda, o que te cospares. No, ni que fuera Natalia París, no, es que no es tan linda como Natalia París. O sea, has entendido la dimensión que es ser Natalia París. Tal vez no lo he visto con tanta realidad para uno seguir siendo el mismo. No veo las cosas tan buenas que hablan de mí, no les he puesto mucha atención, pero tampoco las malas, y así está uno en un nivel tranquilo, caminando y... Sosegadita. Sí, no hay que creerse mucho tampoco todo lo bueno que hablan. Sí, a mí también me dicen, ay, no, Jesús, o que tú eres un semental, y yo les digo, me tampoco, tampoco, sí, sí. Lo que uno crea de uno mismo basta. Sí, yo sí, yo me conozco, yo me conozco, y yo te... ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Ay, espere un momentico. Ay, chiguiro bendito, haz que Natalia París me pare bolas, aunque sea un pico en la nariz. Ya voy, ya voy. Ya voy. Un calambre, muchachos. Lo normal. Yo hace muchos años... Es que yo la quería inventar porque yo tuve una pesadilla con usted. ¿Qué fue? Yo soñaba que yo era un recién nacido, y que usted era mi mamá. Pero me alimentaba con leche de tarro, y no. Yo decía, no, no. No, pero, 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 hablando en serio, doña Natalia. No, pero sí, sí, sí. Qué pesadilla, ¿no? Ay, despiérteme ya. ¿Cómo es, hablando de hombres, tu osbre, pues, como... ¿Tú tienes algún osbre ideal o cómo te gusta? Muy exigente. ¿Tú? Uno se va volviendo muy exigente. Yo quiero un tipazo. Dame datos, dame daticos. Un tipazo no tiene que ser guapo, pero tiene que gustarme mucho. Me acomodo, me acomodo, sí. Me acomodo. Un tipo muy inteligente, muy interesante, y que me haga reír mucho. Listo, listo. Bueno, lo de reír, bien. Bien, bien. ¿Y lo de inteligente? No, pues, capital de Colombia, Bogotá. Capital de Caracas. Ah, Caracas es un... ¡Ah! No, me tiren todo, pero yo estudio, yo estudio. ¿Cierto? No, pero, pero, le tengo... Porque es que se ha perdido, yo le tengo un detallito a usted. ¿Cierto? Un detallito a usted. Aquí. Las flores, gracias. Para ti, porque es que se ha perdido el romance. Como ya viene agosto y la conocí a usted, le tengo el corazón en feria, tengo el corazón en feria. En la silleta de mi vida, tú eres la flor más querida. Y este, porque sé que te gustan mucho. Ay, me encanta. Tranquila, este, sé que te gustan mucho. Venga, las dos. Gracias. Venga, yo se las pongo por aquí de... Aquí, aquí. Ay, así, ay, ay, tranquila. ¿Qué dicen, ay? Si, si alguna cosa y no se las lleva, pues me las da para otro programa, entonces yo mirar a ver qué... No, yo me las llevo, claro. Ah, bueno, porque, porque están... Sí, te gustan los hombres románticos. Hoy en día que no hay hombres románticos. Sí hay, ahorita, ahorita la sensibilidad otra vez está despertando esa parte femenina de los hombres. Creo que se ha pasado un poquito esa parte femenina, pero cuando tienen un poquito de sensibilidad, de amor, de coquetería, con canciones... Como así, como escribirte cosas y ver, ¿todo eso sí todavía las enamora a ustedes? Sí, todavía. Todavía, sí. Porque es que, porque es que yo, yo, yo sí estoy pensando, pues que, que, que María, yo le decía a un amigo mío, yo hubo uno casado con, pues, de novio con Natalia París. Debe ser muy complicado alimentarla, porque esa mujer debe comer muchas cosas raras y yo no sé, es que... Tú, por ejemplo, para conservar ese, ese cuerpecito así... Como de todo. Como de todo, cualquier cosa, pues. Este regalito que me diste es mi favorito. Sí, te gusta mucho. Sí, me encanta. Yo como de todo. De todo, de todo. Comida paisa. Y, y como es, porque a mí me dijeron que te eras capaz de comerte, es que seis huevos por la, por la mañana, que hasta seis huevos. No, eso tampoco. Ah, claritas, claritas. Ah, claritas, sí. Pero por ahí dos o tres. Sí, te gusta el dos, el tema, te gusta el huevo, eso es importante. Sí. Sí, espere un momentico. Natalia París dos, UJ mi cero, sí. Un punto por eso, otro. Sí, otro, pues sí, uuuh, otro. Otro porque a UJ mi no le gusta el, no le gusta comer, sí, sí. Yo, yo me entiendo. Yo, yo, yo me entiendo que, que, que tú, pues, no te gustas. Pero, pero, ¿cómo conservas por eso? La comida no tiene que ver con lo que uno consume para la piel y para todas esas cosas. Sí, pero hay que relajarse un poquito y no estar contando calorías, eso no es tan rico. Hacer mucho ejercicio, hago mucho ejercicio como buena paisa. Bailo, hago danza contemporánea, bailo salsa, hago yoga, hago bicicleta, cosas ricas de salir, de montar en bicicleta. Yo monto, no soy capaz de hacerlas, pero las monto. ¿Sí? O sea, yo, yo, yo me monté en bicicleta. Pero, Beni, vos tenés una empresa ahí donde tienes como, como, como sustancias y cosas, productos de belleza, que de naturaleza. Yo quisiera que tú me mostras, ¿cierto? Para ver si yo le, le digo a Jessica, a Jessica, ayúdeme que montemos uno, ¿cierto? O sea, me traje este mercado de la casa. A ver, ¿qué podemos hacer con eso? O sea, lo natural. Eso, ¿qué tú me expliques? Mira, este es el betacaroteno. Sí. ¿Esto para qué sirve? Para eso, en la casa, ¿qué podría hacer con esto? El betacaroteno. Yo sé qué podría hacer, pero ¿qué podría hacer? Cuñar una puerta, no sé. Esto le da color a la piel. Sí. Es una vitamina que también sirve para los ojos, tiene mucha vitamina A y es antioxidante. Ay, que sirve para la piel, ¿esto le da color a la piel? Sí. Acorrajó a un pelado mío que le tiraron esto en la cara y le puso un morado aquí. Le dio su tono, le dio su tono. Sí, por ejemplo, este es el maracuyá. El maracuyá tiene mucha vitamina C, es un astringente muy bueno para la piel. Sí. Las mujeres, los hombres que tienen granitos, es una buena mascarilla natural. Sí, los que las lágrimas le bajan el montero. Sí. En cuatrimoso ahí. Una lágrima. No, pero, ah, ustedes se comen de esto, porque esta es la fruta karateka. ¿Cómo es la fruta karateka? Sí, porque ustedes se la comen, ¿cierto? Y como es tan amargo, es... Pone cara de Bruce Lee. ¡Y, maracuyá! Sí, sé tan pendejo, pero bueno. Tenemos este que puso esto así, hombre. Venga. Esto es una verruga gigante que nos trajeron aquí. Una verruga de un albino. Vení. Tenemos, por ejemplo, esta piña. ¿Para qué sirve? La piña es un diurético natural. Ah, espere un momentico. ¿Diurético? Diurético. ¿Y eso para qué? Diurético trabaja todo el sistema urinario. Listo. Es bueno para cuando las personas tienen retención de líquido y es bueno para cuando las mujeres están a dios. Ah, ¿para que fluya? Sí. Ah, ya, 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 ya. Ah, pero la piña no es buena para las niñas, dicen. ¿Qué por qué? Porque una amiga mía se sentó en una y le rajó los labios. El cuento fue que, 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 que eso. Que, que, que porque le raja la leche, la adegua. Ahí, la adegua, así. Porque eso es muy malo. Esta, esta, esta. Y por eso esto, el mango. El mango, ¿para qué sirve? El mango también es una muy buena mascarilla para las mujeres. Tiene ácido, casi todas las frutas tienen ácido glicólico, que es de donde sacan todas las cremas para rejuvenecer. Espera, es que llevo dos palabras que yo no sé. ¿Cuál? Hacido glicólido. Glicólico. Dígame más pasito, glicólico. Glicólico. Glicólico es lo que me va a dar a mí. Ay, Dios mío. No, pero el mango es como para bailar reggaetón. Porque el mango maduro, queda uno todo untado y no come nada. Ustedes que bailan reggaetón. Venga, entonces todos tus produsticos los haces de natural. De los extractos puros de las frutas, que es la naturaleza. La naturaleza tiene todos los remedios para, para todo. Todas las curas. Esta, esta sí sirve, eso sí me ha costado, que esta sí sirve para el estómago. Esta es buena para el estómago, la fazpalla. Es verdad. Es para el sistema digestivo, recubre las membranas del sistema digestivo. Para los que sufren gastritis, por ejemplo. Ah, sí, sí, coman papaya. Bueno, entonces muchas gracias. Y aquí, tenga, tenga, vean, sí. ¿Tan lindas? Sí, tranquila. O bueno, démela a mí, yo la guardo ya que Natalia para decir, Natalia me dio papaya. Sí, y como me dio papaya, vamos a promos y ya regresamos. Que esto va a poder cada vez mejor. Esperen, oiga, doña Nati, tan bueno esto. Tan rico todo esto para ser contenta. Y seguimos aquí, en Desusos Show con Natalia París. En Desusos Show con Natalia París. En Desusos Show con Natalia París. En Desusos Show. Yo soy la envidia de medio París. ¿Cómo está? Bueno, Nati, en el modelaje, en el modelaje se maneja mucho estereotipo. Que la gente, pues, que se figura una cosa como una imagen nomás. Para los que no saben, ¿qué son estereotipos? Levanten la mano. ¿Quiénes saben qué son estereotipos? Son tipos que oyen en estéreo. Los estereotipos. ¿Tú cómo combates los estereotipos? O sea, ¿cómo es para que no los estereotipen a uno? ¿Con respecto a tu físico? Sí. No, es que hay gustos para todo y hay trabajo para todas. Hay mujeres muy altas que solamente sirven para hacer modelos de pasarela como la que caminabas tú ahorita. Sí, sí, las que caminan así como una yegua. Y ya vemos muchísimas mujeres aquí en Colombia y las latinas que no somos altotas y no somos flacas. Y somos las que más trabajo podemos tener porque hacemos catálogos de vestidos de baño, de ropa interior, portadas de revista. Y cada una va eligiendo el camino que más le gusta también y que más le sirve. Sí, yo soy de los que digo que una cosa cada cual sabe de lo que necesitas saber, ¿cierto? Las modelos saben de monta. Si saben de ahí más para allá, muy más cano. Pero por ejemplo los dos políticos, hay que no, que muy inteligente. Después uno les pregunta, vení, ¿cuándo es el próximo desfile, Hernán Zajar? Ah, no, yo no sé. Zapatero a tu zapato. Esto, porque la inteligencia no se mide por lo que el otro desconoce y yo sé. Exacto. Pero igual una modelo que solamente esté hablando de dietas y de la moda, también es muy harto. Uno tiene a mí que llenarse de otras cosas. Tener una carrera, estudiar, saber otro idioma, salir, conocer el mundo, tener conocimiento, ir adquiriendo sabiduría y también tener eso que tenemos nosotros los latinos que no sé cuál es la palabra, pero que nos hace siempre... Sabor. Sabor. Ese no sé qué, no sé dónde, ese saboco, ese cuahuancó, ese swing, esta mujer tan linda, Jesús sacramentado. No, pero eso sí es verdad. Tú, por ejemplo, ¿a ti te gusta leer? Leo mucho, es uno de mis hobbies, leo muchísimo, todas las noches. ¿Qué lees? Me gusta mucho leer, tengo una serie de libros que son, se llaman La Nueva Energía, hablan del poder que tenemos nosotros, hablan también de los cambios que vamos a tener. Por ejemplo, el año 2012 que todo el mundo habla y que todo el mundo le tiene tanto temor, no es que se vaya a acabar el mundo, es simplemente un cambio a otra dimensión. Y hay que irse, hay que ir afinando un poquito el oído porque los cambios se vienen y hay que irse preparando a esos cambios. Sí, el mundo está cambiando para otra dimensión. Yo tengo un primo mío que más bien le tira el cilantro salvaje y él se ha ido adelantando, se ha ido adelantando en otras dimensiones. Él con su yagé, con su cosita, va buscando eso, pero eso me gusta, la lectura, porque la lectura lo enriquecía uno. Sí. Sí, y el cine también te gusta, el cisne. ¿El qué? Cisne. Dos, yo sé dos cisnes, uno es el animal, ¿no? Ah, bien, está muy bien. Y el otro cisne debe ser la pantalla grande. Ah, sí, sí, para uno ver pelisculas, me reventó por dentro, bien. Ah, bien, está esa, me vea de maría, cascumen, cascumen, así, bonita e inteligente. No te lo esperabas, ¿verdad? No, no, espere un momentico. Natalia, tres y por goleada. ¡Jéssica, que vaya empacando! Vaya, Natalia, Jessica, Jujeyme, cero. Espera, aquí, todo listo, vamos bien, mi querida Natalia. ¿Y cuál es la película que más te gusta? O sea, una película que te mata. Eh, no, hay muchas, ahorita, decir una con tantas cines, tanta gente tan creativa, tantos buenos actores. Ahorita no, hablar de uno no, no pudiera. Pero me encanta el cine, cineasta. Sí, está linda. A mí, por ejemplo, me gusta una que dieron hace como dos años, pero por la protagonista, y que eran en un hotel y que yo no sé qué, y que llegaban ahí, ¡ah, qué malas, mucha envidia, pues! No, tranquilos. Vení, y aquí hay una sesión que se llama, ¿qué tanto sabes de lo que haces? ¿Cierto? Y dice así, o sea, la sesión es como para saber de lo que haces. La numerología es, A, causa por la que perdí por cuarta vez, segundo de primaria, B, cuentas que hacen los técnicos de fútbol, C, el trabajo de una chancera, D, disciplina que estudia la vibración energética de los números y su relación con la vida. Esa es la numerología, ¿y tú sabes de eso? Sí, me gustan mucho los temas esotéricos y los temas que no están tan al alcance de la realidad. La numerología, la astrología ha sido uno de mis jóvenes y es de lo que más he estudiado. Yo soy, vea, un toro, me dicen que yo parezco tauro. Tú eres tauro, ¿qué día es tu cumpleaños? Ah, venga, pero entonces hagámoslo, venga, ¿qué se lo podemos hacer? Venga, yo, yo nací en mayo, no, entonces en diciembre. Pero la verdad, sí, no, no. No, no, el 8 de diciembre, el 8 de diciembre de 1977, porque yo tengo 33 años, la edad de Cristo. Diciembre es 12. Soy sanitario, digo sanitario. Y 1977, eso. Eres sanitario. Sí. Uno de los mejores signos está regido por Júpiter, que es el planeta de la buena suerte. Eso, vea, vea, mire, coronel. Entonces hacerse uno al lado de un sagitariano trae muy buena suerte siempre. Siempre. Y siempre te va a ir bien en la plata. Háganse, háganse. Sí, 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 sí. Úntese de mí, úntese de mí. Es una buena combinación, Leo y Sagitario, los mejores. Leona. ¿Quién es el número 8? ¿Qué es el número del poder? Donald Trump es número 8. Uribe, el presidente. Don Alonso, la academia. Así que a ti esto de tener gente y de... Siempre te va a ir bien. El dinero también. Este es el número que atrae el dinero. O sea, ¿qué va a ser? Tres. El número de la creatividad. Yo soy creativo y elástico. Son dos fundamentales. Está muy bien. Está muy bien. El número tres de las buenas ideas y de la gente que es creativa para tener chistes. Ah, por ejemplo, este se suma con este. Todos los números se reducen a un solo número. Entonces, ¿cuál es el número mío? Siete y siete, catorce. Siete y siete, catorce. Y diez. Esto suma diez. Cuatro y veinticuatro. El número seis. Ese es un numerazo. Es el número de la atracción. Soy numerazo. Ay, María, ¿vos te imaginas cuando Jessica Ayudadme me vea? Hoy juego el ocho treinta y seis. Por Cundinamarca. Espera y verá. Y ahora sumamos el seis más un tres. Nueve. Y nueve más ocho, diecisiete. O sea que, wow, tú eres el número ocho. Número del poder. Eso, o sea, soy perfecto, soy perfecto. Es que si petejas, soy perfecto. Venga, y el horóscopo, porque yo también sé el horóscopo, ¿cierto? El horóscopo, por ejemplo, yo que soy sagitario. Sagitario. ¿Qué somos los sagitarios? Sagitario es un guerrero. Eso. Son guerreros. Les gusta irse a conquistar el mundo. Siempre les gusta ganar. No pueden perder. Son malos perdedores. Ah, yo conquistar París tengo. Y no le hacen caso a nadie. Ah, sí, o sea. Es lo que ustedes digan. Sí, mandoncitos. Mandoncitos, sí. No, mentira, pero aquí se dice lo que digan Gaitán y el Chocorramo. Aquí es lo que digan ellos, me dicen que aquí no es lo que digan yo. Porque yo también tengo... Espera, mira. Osla. Soy Suso, Janine. Para ti, Aries, eres un signo de fuego. Se te va a quemar la casa. Leo. A ver. Miau. Soy tu gatito. Aunque ya tuviste un gatito, pero es mejor este. Sí. Sí, este. Este, yo no saco las uñas. Géminis. Ja, 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 ja. Qué pichurria decir. Ja, 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 ja. Y recuerden, vivir con alegría, con paz y con mucho, pero mucho, pero mucho amor. Oiga, muy bacano. Muy, puedo, llárame. Muy bacano. Oiga, yo pongo esto aquí. Tranquilita. Lo que usted diga, lo que usted vaya, vea. Ay, ese tatuaje Ay Ay Tengo una desviación en la columna, mi amor Venga Vamos a la, a la Que hay una pregunta Tome tranquilo Ay, vení, tomé más Ay, si el mar fuera leche Y el arena arroz, que rico arroz con leche Que haríamos los dos Eh, aquí hay una pregunta que es muy importante Que necesitamos al ver Y es muy cósmica El Gain ahí, él ha respondido bien Y es la pregunta de la Eso, muchas gracias La directora siempre tira a corchar, así que Concéntrate Vamos, chicuela Ay, chicuelo Teniendo en cuenta que dependiendo De cómo estén los astros en el momento del nacimiento Se define el ascendente Dado que Júpiter Puede estar en la casa de Acuario Sin pagar arriendo ¿Te gusta la música? Sí, me gusta muchísimo Melómana ¿Qué, qué? ¿Melo, melo qué? Melómana Ah, meló, ah, entendí mal Meló Mana Ya iba a poner yo Natalia Parimeite Jessica Cero No, pero, pero ponlo Ay, chingüe La sacaste del estadio Esa latitud Me asmora Sí me gustan La música La música es lo más cercano a Dios Dicen Es la inspiración más Es el arte por excelencia ¿A ti te gusta tocar? Vení ¿Tocas algún instrumento? Sí Toco la percusión Pero en mi caso Ay, venga, venga Venga, vamos Yo voy a ver Este, por ejemplo Venga Este Yo traqué la que yo lo tengo Este Venga para acá Baja Ponga la manita Eso Tú te miras por acá Yo miraré por acá Tranquila Esto, por esto ¿Cómo se llama? Esto se llama bongos Y esto se llama congas Congas Ah, sí Ay, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? Uy, venga yo, venga yo Cuando se descachaba alguno en la clase Yo, ensalada, ensalada Ti, 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 ti Y ahí practiqué ¿Y quieres tocar alguna cosita? Por ejemplo, este ¿Cuál es la diferencia entre Este es como El hermanito menor de estas dos Este Este es un sonido Gordito Gordito Este es un sonido Se llama un sonido agudo Se hacen un buen complemento Este es un sonido agudo Y este Este es uno de estos Que está enfermo De la tiroides Y le dio ¿Este es cuál vato? ¿Este o aquel? Cualquiera Este Este Listo Venga y yo toco en este Listo Pues primero toco usted solita Y me dice A ver yo pido Bien A ti Mi amor Te quiero agradecer Que estuviste en este programa Muchas gracias Gracias por haber venido Y vamos a despedirnos Con música Bueno Porque la música Es así como tú Linda Sabía Tranquila Tranquila No te pongas así Tranquila Relájate Que vamos bien ¿Cierto? Muy bien Entonces Vamos a toscarla A ustedes ¿Les gustó la invitada? Sí Está buena Aquí está Y vamos a tocar las cocas Rueda Lurucho Dice Bien Venga Bien En los años 1600 Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena ¿Qué sabe? Un aplauso para Nathie Que amor Dios te bendiga Muchas gracias Gracias por venir Hasta luego Nos vemos dentro de ocho días En este programa Que se llama Subusos Subusos Ay Diosito Ay Muy Qué rico Venga Y tus flores Bien Bien